Muy buenas chavales, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Yo creo que estáis bien y espero que estéis bien siempre Y contentos sobre todo Bueno chavales, pues nada, aquí os traigo un juego nuevo ¿Vale? Que es el de la serpiente Como estoy viendo que a la gente le gusta Y me lo han dicho varias personas Pues aquí lo traigo Por primera vez al canal Y esta que os voy a enseñar ahora mismo Es mi primera partida Espero que os lo paséis bien Y le deis a like Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Os dejo con el vídeo, ¿vale? Hasta luego Eh, Paxi-T, ya estoy dentro ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.